¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María, María de Nicaragua, Nicaragua de María. Este 28 de noviembre la Iglesia Católica dio por iniciado el novenario de la Purísima Concepción de María, una de las festividades más representativas del pueblo católico y concluye con la celebración de la gritería este próximo 7 de diciembre. Hay que señalar que del 28 de noviembre al 6 de diciembre tradicionalmente y formalmente se reza la novena a la Purísima, haciendo la salvedad que, como son días de vacaciones también en Nicaragua, algunas instituciones, algunas empresas, algunos colegios lo han estado haciendo con anticipación. Pero la formalidad es del 28 de noviembre al 6 de diciembre, una novena que nos prepara a esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Los nicaragüenses lo hacemos de una manera muy especial, creo que única en el mundo, y por eso, donde quiera que esté un nicaragüense, ahí ahora se reza la novena a la Purísima, y se preparan los altares y todo lo que concierne a la gritería y a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Carballo dijo que donde hay un nicaragüense, ahí se celebra la Virgen María. Recordar que el corazón, el alma de estas festividades es el amor, la devoción, la fe en Dios y en la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de María. Y por supuesto, estas festividades nos ponen en la reflexión que al contemplar a la Purísima, la que no tuvo pecado, la llena de gracia, entonces también nosotros estamos llamados a llevar una vida en santidad, que significa una vida de corazón abierto a la gracia de Dios, a la obra de Dios en nuestra vida, y también un corazón abierto al prójimo, es decir, los valores del Evangelio. Y al mismo tiempo, la Purísima nos congrega como familia, como hermano, para rezar, para cantar, para compartir. Qué bonito que también las fiestas de la Purísima tocan el alma del nicaragüense, y mucha gente se prepara y comparte los gofios, las cosas tradicionales de la Purísima, y también ahora, de una manera más práctica, algunas cosas que son necesarias para la alimentación y para las cosas básicas de la casa. Las fiestas de la Purísima es una fiesta nicaragüense que permite a la gente reunirse en familia, amigos, para rezar la novena y cantar a la Virgen. Noticias 12, Darien Tellez.